Hola, buenos días. Siguiendo con nuestra serie de vídeos dedicados a presentaros recursos que yo voy descubriendo y que me gustan para trabajar con los niños, hoy voy a hablaros de Begoña Ibarrola. Begoña Ibarrola es una escritora que ha hecho una serie de cuentos que me parecen estupendos, aquí por ejemplo tenemos uno, porque trabajan, aparte de que son historias muy bonitas y simplemente como divertimento las pueden leer los niños, está estructurado de manera que se trabajan diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso, Cuentos para aprender a convivir, se van a trabajar, se trabajan una serie de normas o de valores relacionados con la convivencia, con el civismo, etc. Entonces, ¿cómo se estructura el libro? Se estructura en forma de pequeñas historias en las cuales hay una introducción, por ejemplo, empieza este capítulo hablando de la valentía. Aquí está explicado y descrito, para que los propios niños lo puedan leer, una descripción de lo que es la valentía. Y a continuación, hay un cuento de tres o cuatro páginas, que eso también es algo que me gusta porque son cortitos y los niños no se cansan, los pueden leer del tirón, donde se trabaja esa emoción. Cuando acaban los cuentos relacionados con la valentía, hay una parte final como para los padres, para darnos ideas, y esta parte me encanta, para darnos ideas, para buscar reflexiones y para ayudar a los niños a que interioricen estos normas o valores que estamos trabajando. Entonces, aquí, por ejemplo, Ficha para padres, pues nos dan estrategias. ¿Cómo puedo yo fomentar la valentía en mis hijos? Pues, por ejemplo, elogiar cualquier gesto de valentía, por pequeño que sea, o hacer tal o cual cosa. Y así se estructura todo el libro. Hay otro que me gusta también mucho, de la misma serie y de la misma autora, este, Cuentos para educar niños felices, que se estructura igual, pero va a trabajar los diez pilares básicos de una autoestima saludable. Entonces, nos dice, decálogo para educar niños felices. Y, igual que en el otro, con la misma estructura, va trabajando cada uno, por ejemplo, el amor incondicional, pues sería el primero. Nos habla de qué es el amor incondicional, luego hay una pequeña historia, un cuento relacionado con esta temática y, al final, una ficha para los papás. A mí me han servido y me han gustado mucho, los he leído con mis hijos, pero también los uso en consulta, porque pueden tener un contenido terapéutico según la utilidad o la función que les demos. Espero que os haya servido. Gracias.